Hola a todos, aquí es CR98, estamos aquí en Rus, voy a hablar de los papeles pintados que los hayan actualizado un poquito para que podáis poner por la otra cara, también, aún así no vale mucho la pena porque por fuera se van como decayendo, en plan, los puedes poner pero se van a caer por dentro de la base sí que es verdad que se quedan, como veis tampoco, una cosa que no sabía es que se pueden poner en las ventanas y las puertas, como veis si hacen esquina pues se queda esto medio bugueado pero bueno, más o menos queda bien, como veis en los midemuros, en los muritos estos pequeños también, esto es madera para que veáis, vamos a ver aquí primero el Full HQ se quedaría así, si tenéis los gráficos en altos, pues como que se nota mejor en plan, se queda ahí ajustadito si no, pues se queda de esta manera y aquí no sé por qué, como que estoy muy lejos o está esto bugueado y no deja poner, pero como veis debe colocarse dentro de su base, pero por ejemplo aquí sí que me deja ponerlo igual que aquí, aquí me deja ponerlo, puedo hacer lo que me dé la gana esto después se cae, vale, esto que está aquí pura al final se cae y bueno, aquí sería como se vería en metal, aquí en piedra, se quedan estos bordecitos hay la ventana también, los marquitos Full HQ como veis se quedaría así bastante bien y madera que no lo he puesto, pero si queréis lo vemos quedaría, a ver vamos a construirlo madera quedaría de esta manera se me ha olvidado mejoramos ahora esto es porque tengo el creativo del rust que pusieron vamos a ponerlo mira, vamos a ponerlo así no pasa nada bueno, se pondrían ahí como los tronquitos como veis a ver ha mejorado un poco pero tampoco es que sinceramente parecen un poco feas los dibujos que hay aunque está mucho mejor ahora que se puede hacer esto porque puedes decorar tendría que ponerse también en el techo y en el suelo yo creo y poner más cosas más poner suelos poner techos para editar completamente tu base o lo mismo mete en otro parche de estos como rust venga, ahora puedes pintar la fundación ¿no? como le pones el papelito la forma vale demasiado y tiene cosas muy feas al menos para mi gusto no me gusta ni lo voy a comprar hacer lo que queráis pero bueno han utilizado esto así que bastante bien ha mejorado un poquito ya veis como mejora así un poquito a ver los demás que no lo he visto ahora estamos con los gráficos en bueno, calidad de objetos en alto no cambia nada no nada se ve todo igual como veis y aquí también bueno se activamos y bueno un poquito más espero que os haya gustado el vídeo que like, os jugáis y adiós chau no chau Gracias por ver el video.